En el paro estoy, parado estoy Toda la vida currando y cotizando Llega el gobierno y nos entra recortando La crisis no se acaba y esto va empeorando Ay Rajoy, ¿qué coño has hecho? Ya no sé qué hacer, volví a casa de mis padres Ya no sé qué hacer, mi abuela ya no va ni al bingo Ya no sé qué hacer, mi novia ya cortó conmigo Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer Y en IVA ya lo subieron Ya dije, yo tengo el nick Pues también, te lo subieron Ay joder, ¿y ahora qué? Si es que ahora no me da ni pa' un ok En el paro estoy Parado soy En el paro estoy Parado soy Ramoy, dame un curro Oh, 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 oh Mándata a mudar Ramoy, dame un curro Oh, 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 oh Mándata a mudar De entrar por manga en el ayuntamiento La cosa está tan chunga que ya van dimitiendo Ni siendo funcionario te aseguras un trabajo ¿Dónde está mi paga extra? Ya no sé qué hacer, me pongo malo y me muero Ya no sé qué hacer, si pa' estudiar me cuesta un sueldo Ya no sé qué hacer, si a jubilarme ya ni llego Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer Miro mi cuenta y no tengo un euro Ahora qué, mi hijo qué Pido prestado a mi vecina Vergüenza da, ni pa' comer Si es que ahora no me da ni pa' hincar Car, 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 car En el paro estoy Parado estoy Oh, 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 oh En el paro estoy Oh, 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 oh Parado estoy Oh, 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 oh Ramoy Dame un curro Oh, 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 oh Mándata a mudar Ramoy Ramo un curro Oh, 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 oh Mándata a mudar Ay, Rajoy No me queda, paro ya Sube, sube Somos millones sin trabajar Venga, venga ya Esto sí es vacilar Y la iglesia ni un recorte se llevó a jamás Con Rudy Riman Rajoy Ramo un curro Oh, 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 oh Mándata a mudar Rajoy Dame un curro Oh, 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 oh Mándata a mudar En el paro estoy Amor ¿Verdad? Amor Sus it ¡Suscríbete!